Creo que acabo de encontrar la competencia perfecta para Ibanez. Muy buenas amigos de Musicoplex, mi nombre es Andrés y en el video de hoy quiero veniros a hablar un poco de esta Fujian Odyssey Expert. Para los que nos llegan siendo un tiempo probablemente ya habéis escuchado un poco de lo que es la marca Fujian y para los que no la conocen os voy a comentar un poquito sobre ella. Fujian es una fábrica japonesa de guitarras que se hizo muy popular por fabricar las versiones japonesas de marcas como lo que serían Gibson o Fender. Pero no solo eso sino que también es la fábrica que se encarga de construir todos los modelos Prestige de Ibanez. Así que si ya has tocado alguna guitarra japonesa lo más seguro es que esté hecha en esta fábrica. Como muchas fábricas alrededor del mundo Fujian decidió lanzar su propia línea de instrumentos como este tan chulo que tenemos aquí. Y permitiéndoles poner toda esa experiencia de tantos años que tienen fabricando instrumentos para las marcas más grandes del mundo. Y escupirlo todo en su nueva marca para entrar al mercado internacional. Hay dos versiones de este tipo de guitarras, las que son Fujian como tal. Que se comercializan principalmente en Japón. Después tenemos guitarras de este estilo que son Fujian pero abreviado que es FGN. Que son las que nos podríamos encontrar ya si salimos de Japón en el resto del mundo. En Europa, Estados Unidos, etc. Adicionalmente toda esta gama de instrumentos es FGN. Podemos encontrarnos en toda gama de precios. A partir de los 400 euros más o menos ya tienes una guitarra fabricada en Japón. Lo cual honestamente para mí me parece flipante poder tener un instrumento con tal control de calidad a un precio tan asequible. Y lo dicho al tener una amplia gama de precios tan grande nos encontramos con esta guitarra específicamente. Una Odyssey Expert que se encuentra dentro de las gamas de guitarras internacionales. Que sería lo más tope de gama más o menos que podemos encontrar en el mercado internacional. Por supuesto Fujian también cuenta con su Custom Shop y con sus guitarras de gama más alta todavía. Pero son nada más disponibles en Japón. Volviendo a esta guitarra de aquí. Esta guitarra es la de la serie Odyssey. Que es la primera forma original que ha fabricado Fujian. Como podemos ver es una forma un poco tipo super extrato. Bastante chula. Tiene algunos contornos guay para que sea más cómodo bajar los trastes de abajo. Y la verdad es que con solo sostener esta guitarra se puede apreciar mucho el control de calidad que tiene. Y el cariño que le han puesto a construir este instrumento. Pasando a las especificaciones tenemos un cuerpo de fresno con una tapa de arce flameado. Que personalmente creo que es mi cosa favorita de este instrumento. Tenemos un mastil de arce con acabado en aceite. Lo cual lo hace muy suave el tacto. Muy fácil de tocar. Ya pasó en el balisandro. Y tenemos 22 trastes medium CFS. Fujian desarrolló una tecnología CFS. Que básicamente lo que hace es la guitarra al sostenerla así. En vez de tener los trastes totalmente rectos. Están un poco inclinados. Como si fuese una especie de semicírculo. Es algo que en persona es muy difícil de ver porque es bastante sutil. Pero básicamente esta tecnología lo que hace es ayudar a que la guitarra esté mejor afinada. Y esté mejor entonada. Si nosotros medimos como están puestas las cuerdas desde la cejilla hasta el puente. Vamos a notar que el espacio que hay entre cada cuerda dentro de la cejilla. Es mucho más estrecho que el espacio que hay entre cuerdas lo que sería en el puente. Por lo que realmente tener un traste totalmente recto. Va a ser muy difícil que cada cuerda esté perfectamente entonada. Esta entonación es enro con respecto a las otras cuerdas por supuesto. Por lo que tener un traste que esté un poco más curveado. Va a permitir que la entonación entre cada una de las cuerdas sea mucho más cercana a lo que debería ser cada una. Conmigo esto es algo que visualmente se nota muy poco. Y que probablemente si no te dijera que tiene este tratamiento no te darías cuenta. Pasamos al hardware. Tenemos un puente y clavejeros de la marca Goto. También fabricados en Japón. Tenemos configuración HSS con tres pastillas de la marca Fujiyem. Tenemos volumen, tono y selector de cinco vías. Algo también curioso es la electrónica de estas guitarras que tenemos aquí. Dos pequeños switches. Uno de ellos lo que nos va a permitir es básicamente convertir la handbucket en el single coil. Pudiendo tener configuración SSS o HSS. Y el otro switch es muy curioso porque lo que hace es que independientemente de si estamos en la pastilla del mástil o en la cuarta posición que mucha gente utiliza. Cuando lo activa se activa únicamente la pastilla del puente. Cosa que es bastante útil porque si sois usuarios de estratos de este tipo. Muchas veces si queremos pasar de la pastilla del puente a la cuarta posición. Es muy complicado si tenemos que hacer el cambio muy rápido. Muchas veces terminamos nada más en la pastilla del mástil o en la pastilla del medio. Entonces tener la posibilidad de directamente estar en la cuarta posición. Pasar el switch y ya estamos directamente en handbucket. Volvemos a pasar el switch y ya estamos en la cuarta posición automáticamente. Es bastante útil. Y bueno ya basta de escucharme frekear sobre esta guitarra. Vamos a escuchar como suena. Vamos a escuchar como suena. Vamos a escuchar como suena. Bueno chicos como habéis podido escuchar esta guitarra es increíble. Es un instrumento bastante versátil. Tanto en limpios como en distorsionados suena bastante bien. La verdad es que la sensación al tocarla es una guitarra muy muy cómoda. Muy fácil de tocar. La tenemos disponible aquí en Musicoply San Sebastián de los Reyes. Así que os invito a que vengáis a la tienda a probarla. Por supuesto si una guitarra como esta no es de vuestro estilo. Tenemos un montón de guitarras de la marca Fuji-Yin que podéis venir a probar sin ningún problema. Nada chicos sin nada más que agregar. Creo que os haya gustado el vídeo. Si tienen alguna otra duda o pregunta dejádmela abajo en los comentarios. Que sin problema para responderos. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos la próxima.